Música Adoro cuando dices que soy bella Rubio platinado o rubio cenizo ¿Qué? Mi cabello, me lo pinto rubio platinado o rubio cenizo ¿Hiciste cita? Sí, necesito un cambio Tú también, por cierto Yo ya estoy cambiando Ahora soy voluntaria en un centro de escucha ¿Comienzo hoy? Me refería a tu cabello Mi cabello lo llevo rojo porque así te gusta a ti ¿Te gustaría que me lo pintara de rubio, Teodoro? ¿Te gustaría? No Bueno ¡Largo! ¿Qué? Tu cabello Déjalo crecer Dije rubio o rubio, no rubio o largo Sin tintes Destruye la belleza natural de tu cabello Mi nombre es Carlos Hugo Hefflich Soy Teodoro en la obra de Puerco Espín Yo Jesús Hernández y soy Dionisio Y esto es para Alucín ¿Qué tal Alucinados? Estamos en una emisión más para Alucín Aquí estamos terminando la obra Puerco Espín Revelando placa de 50 representaciones ¿Qué sienten esta experiencia para haber acabado 50 representaciones con Casa Llena? Pues muy contentos, contentos y así como tristones ¿Qué va a pasar después? Esperamos que todavía haya mucho Pues mira, yo creo que es más bien tristón la cosa Porque como dice Jesús, no, no sabe qué va a pasar después Y pues yo haría como 100, 200 y estoy con la misma felicidad De hacerlo con mis compañeros Y estaría feliz de hacerlo ¿Y sienten nostalgia por desdejar este grupo o hay más proyectos? No, bueno, esperamos todavía que este siga Y bueno, afortunadamente Carlos y yo pues tenemos Pues actividad, ¿no? No solamente con Avión de Papel, con otras producciones Y pues gracias a Dios estamos muy activos y muy contentos por eso Y cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia en llegar a este casting? Pues este, es que al principio son como todos los castings Y no te das cuenta de, pues no has leído ni siquiera el texto Y cuando habló Héctor, pues yo ni conocía a Héctor Y a, o sea, y a las personas que estaban de alrededor de este proyecto Y no sabía ni quién más iba a actuar Hasta que empezó a como a desgranarse No, iba a estar Chuy, iba a estar Maggie Y el director del Mosco, ah, órale, ah, muy bien Pues a eso le entramos, sí, cómo no, con mucho gusto Y bueno, conforme fuimos avanzando, pues a descubrir Y a meterse en broncas, ¿verdad? Con la dirección de Mosco y todo eso Y cuéntanos a lo largo de su trayectoria Este, cuál ha sido una de las obras en donde más hayan aprendido Ah, caray, pues en todas se aprende, ¿no? Todos los directores son diferentes, trabajan de manera diferente Y las propuestas escénicas te enseñan mucho Te ofrecen muchas cosas por aprender No solamente del texto mismo, sino de la puesta en escena De los demás compañeros, del tipo de montaje, ¿no? Sí, en todas, todas Sí, pues mira, yo digo que hay dos cosas Lo que tienes que hacer, lo que debes hacer Lo que no debes hacer Y en esta obra, las cosas que debes hacer O sea, es pescarle a los compañeros Mira, no es por nada Pero si reunimos la experiencia de cada uno Son cerca de 200 años Si le sumas a cada uno la experiencia que tiene Pues caray, ¿tú crees que no le voy a aprender a Chuy? ¿Tú crees que no le voy a aprender a Chuy? Pero los 200 años no son míos nada más No, no, ¿sabes? No, no, sí No, sí, pero Digo, se aprende siempre, siempre, siempre ¿Qué te deja en este caso? Pues Colpín Vemos que tu personaje también es muy padre Es un personaje que va jugando con las narrativas de cada uno de ellos Cuéntanos qué te deja Pues se aprende mucho porque el texto es bastante rico en cosas Es decir, pues la... Sobre todo tu papel Bueno, no, no el mío, pero ya me sé el de todos porque siempre estoy ahí, ¿no? Toda la obra, bueno, todos estamos ahí, pero Digo, más al pendiente yo porque tengo que estar en todo Y el texto es muy rico en conceptos, muy rico en vida Y pues de los compañeros O sea, cada uno es diferente Y armonizar los diferentes tipos y estilos de actuación Y las maneras como lo ven ellos Las cualidades de ellos y la relación con ellos Pues todo eso es como aprendizaje Fíjate que lo que a mí me deja es que A mí me gustaría No estar en un grupo que no sienta como en este O sea, el ambiente que nos ha permitido ser más creativos El ambiente de que los compañeros somos como somos No nos importa, o sea, ni quedar bien con nadie O sea, esa es la cuestión que yo creo que es Es como proyectarlo Proyectarlo todo el tiempo Los jóvenes no tienen idea de lo importante que es hacer un buen ambiente En un grupo Y no saben realmente que mientras mejor ambiente tengas Eres más creativo y puedes hacer las cosas mucho mejor ¿Y expectativas para el próximo año? ¿Y expectativas para el próximo año? Pues Puerto Sting parece que más bien va a estar enfocado en festivales y muestras Todavía no hay una temporada Pero pues tanto Carlos como yo tenemos ahí con Mosco Aguilar Algunas cosas Acabamos de estrenar La Muerte Suspendida Que apenas va a empezar temporada regular en enero Y no, pues hay mucho, mucho La verdad es que no quisiera yo decir así Que tanto, uno por uno Pero sí tenemos mucho trabajo para el NQ Pues mira Sí, yo creo que tendría a Puerto Sting listo Para estar yo listo todo el tiempo Los pendientes que tenemos Y de lo que vaya a salir Yo últimamente estoy frenando un poco más Como para darme un poco más de respiro Así es que quizá no aparezca tanto yo el próximo año Pero con los que tengo es más que suficiente Y haré todo de mí ¿Y una recomendación para los alucinados que van empezando? Que van promoviendo sus obras ¿Qué les pueden recomendar? Bueno, pues que se den la oportunidad de asistir siempre al teatro Es decir, por ejemplo, vamos al cine Y si vemos una película que no nos gusta Pues no por eso vamos a dejar de ir al cine No nos gusta y vamos a otra y otra Y así es que si alguna obra de teatro no les gusta De todos modos vayan al teatro Es una experiencia Bueno, y ustedes lo saben Una vez que van al teatro Ya salen satisfechos Salen contentos Es una experiencia Es un acontecimiento la obra de teatro Entonces, dense la oportunidad de estar ahí siempre Aquí hay mucho teatro Muchísimo teatro en Guadalajara De muchos tipos Todo muy bueno Así es que Ahí está la oferta ¿No? Pues mira, yo a los chavos les diría Si les dan un buen papel Y lo hacen No se la crean O sea, después de que ¡Ay, yo soy ferozo! Ahora sí, el mundo me lo voy a comer a pedazos Nada, nada O sea, yo creo que debe haber una humildad Una sencillez Siempre en su trabajo Porque es la mejor manera de lograrlo Y para mí eso sería Y no sé Pregúntenle a la gente de experiencia Como Jesús Como Magui O sea, en serio Estamos dispuestos a decirles muchas cosas Porque si se creen de veras Que son la gran cosa Ya valieron Por último, redes sociales o contactos Para que los puedan llamar Para siguientes representaciones Bueno, está por lo pronto Lo de la muerte suspendida De Mosco Aguilar Dirección de Mosco Aguilar Y eso es lo que sigue, ¿no? No sé Pues el face De cada quien ¿Qué pueden meterse? Él está como Carlos Hugo Carlos Hugo Y yo estoy como Joveje Fernández Marques Joveje Perfecto, muchas gracias Fue un placer platicar con ustedes Es un honor estar aquí con ustedes Es decir que es un programa de teatro Sin ustedes No es un programa de teatro Tenerlos a ustedes como invitados Y los esperamos alucinados Síganos Tendremos más sobre las obras Que estarán cerrando el año Y las que siguen Esto fue una emisión más para lucir Síganos en YouTube Facebook e Instagram Y nos vamos a una emisión más para lucir Muchas gracias No me gusta para nada La nueva salsa de la putinoteca Es que para mí es muy importante la putinoteca Antes iba yo todos los viernes Era mi única salida Siempre pedía a mi papa putín Con cebolla y carne molida Y me sentaba frente a una ventana Para ver pasar el mundo mientras comía Pero cambiaron la salsa Pero a quién se le ocurre cambiar una salsa Que es tan exitosa La nueva salsa es demasiado salada Demasiado condimentada Demasiado Demasiado diferente a la otra Ya no Desde entonces siento comezón por todos lados ¿Tú crees que eso tenga conexión? ¿Tú crees que eso tenga conexión? La salsa Y la conexión La primera vez que le dije a una chica Que la amaba Ella me contestó No te tocaría ni con la punta de un palo Desde entonces Cada vez que me gusta una chica Siempre vomito O tengo hemorragia nasal O mis ojos parpadean frenéticamente Mientras agito la pierna izquierda Es triste, ¿verdad? ¿Verdad? Mi verdadero nombre es Islibano Mi madre era bisléxica La vida comienza mal Cuando tu primer nombre es un error Hola